La información apareció publicada este miércoles en el diario La Razón de Bolivia y señala que el presidente de ese país, Evo Morales, confirmó la adjudicación de las obras de la doble vía Caracolo-Confital en la ruta que unen a Oruro con Cochabamba. Según el medio escrito, la obra consta de la construcción de 74,65 kilómetros de pista por un monto de 179,7 millones de dólares y la empresa que se adjudicó estos trabajos es la China Nuclear Industry Nanjing Construction Group, CEO, limitada. Esta obra tendrá el control de dos presidentes, el de Bolivia y el de China. Ese es el compromiso de ambos gobiernos para que se cumpla la ejecución, expresó el primer mandatario boliviano. Este martes se firmó el contrato de estas obras que vienen a fortalecer el eje central de integración interoceánico por parte de Bolivia con Brasil y Chile, según la nota de prensa emitida por la administradora boliviana de carreteras. En este sentido, cobran mayor importancia acciones como la reciente visita a Iquique de una delegación de autoridades y empresarios del departamento de Oruro, quienes reafirmaron su convicción de que Iquique tiene los mejores puertos para comerciar con los mercados del Asia-Pacífico. Al mismo tiempo, adquieren gran relevancia los periódicos viajes del alcalde Jorge Zoria Quiroga y algunos concejales al extranjero, con el fin de promover las ventajas de nuestra ciudad para el comercio de los países vecinos con gigantes económicos como China y la India, y los servicios que para ello posee Iquique en comparación con el puerto de Hilo, al sur del Perú. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho?